Bueno, de vuelta con ustedes, mis amigos, la una y ocho minutos de la tarde y empezamos inmediatamente con nuestro panel, pero vamos a variar un poco el tema. Este tema es un tema que se nos quedó, pero que es importante. Está en la página tres del vocero. Los ambientalistas, que no son otra cosa que los socialistas, se están oponiendo al dragado que está llevando el cuerpo de ingenieros en la bahía de San Juan para aumentar el calado. Cuestión de que los barcos, los buques que traen gas natural puedan atracar y obviamente traer gas natural que es superior en muchos, en muchos géneros a lo que es el petróleo sucio que usan nuestras plantas. Bueno, pues básicamente lo que están diciendo es que esto le hace daño a las tortugas marinas y que el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, que es el que lleva el proyecto a cabo, está violando la ley y que lo van a demandar en la Corte Federal. Esto es un operativo político esencialmente para liquidar lo que es los transportes de gas natural para las plantas acá. Tony, estás por ahí, ¿verdad? Estoy por aquí. Vamos a empezar con eso. ¿Qué posibilidades hay de que prevalezcan? Y saludos a Peter, que está por aquí. Ayer finalicé la serie de Netflix que tú estás viendo. Muy buena. Buenísimo. Y es una serie de la realidad, de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, con los videos y todo lo que... Se llama intimidad. Sí, sí. Íntima, sí. Sí. Mira, este... ¿Por qué será, Luis, que los que abogan porque en Puerto Rico no hay desarrollo económico, que son estos grupos... Oye, yo soy... Yo quiero el ambiente, pero todo tiene un límite. El ambiente jamás puede paralizar un desarrollo económico de un país que estamos en quiebra, que somos pobres. Hay que buscar un balance. Y entonces, qué casualidad que estos grupos que alegan que aquí no se hace nada para mejorar la economía, cada vez que hay algún desarrollo nuevo, algún proyecto, ellos buscan la manera de inventarse algo o de alegar algo para paralizarlo. Lo próximo que van a hacer es que se encontró un huevo dinosaurio de la época antiquísima y que ahí no se puede hacer nada para construir. Han metido las mariquitas, han metido las tortugas, todo, 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 y el hombre y los animales y la fauna tienen que convivir en una isla 100 por 35. Y son los que paralizan todos los proyectos que puede mover a Puerto Rico a una economía más próspera. Y después se quejan. Así que yo, cada vez que veo estas noticias, de cualquier asunto, Luis, de cualquier asunto, siempre van a estar los mismos grupos. El mismo grupo, y por otro lado, se ha descubierto que estos grupos, los líderes, que abogan por la paralización de estos proyectos, se benefician en otros lugares. Ahora dicen que Eliezer Molina tiene una propiedad que la puede tener. Está la legisladora saliente del proyecto Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Así que miren con cautela a esta gente que lo que hacen es paralizar el desarrollo económico de Puerto Rico. Bueno, Peter, las tortuguitas marinas son más importantes que el bolsillo de los consumidores que se va a afectar mucho menos en la factura de luz con gas natural. Es que, mira, si ese fuera el caso, pues tú pensarías que Fish and Wildlife o la EPA intervendría con el cuerpo de ingeniero, ¿verdad? Porque así es como funciona el sistema. Unas agencias velan a otras. Y no hay nada de eso. Y de hecho, la que corre la EPA para Puerto Rico es la que corría eso para Alejandro. O sea, estadista no es. La Carmen Guerrero esta. Y sin embargo, ya no ha hecho nada. Mira, y el papel aguanta lo que le pongan encima. Lo que pasa es que esto es la más reciente manifestación de gente. O sea, como en Estados Unidos los liberales no dicen que son liberales. Dicen que son progresistas. O sea, son progressives. Porque la palabra progressives tiene una connotación positiva. La palabra liberal en la década de los ochenta, Reagan y compañera convirtieron en alguna palabra con significado tóxico. Aquí en Puerto Rico, independentista tiene un significado tóxico. Así que ellos vienen y lo cambian. Ah, somos ambientalistas. Y lo han logrado hasta cierta medida. Que demanden. Si es cierto lo que ellos dicen y que el cuerpo está violando reglamentos y leyes federales, pues un juez federal lo parará. Pero si es un psiqui. Lo que pasa es que en algún momento los jueces tienen que venir y dejar que esta gente siga haciendo, dejen de estar usando forum shopping, que es como le dicen cuando tú estás buscando dónde colarte. Y a la misma vez que estén manipulando el sistema. Y los jueces tienen unas armas y se llaman sanciones. Costa. Attorney's fees. Yo lo que sé es que estamos en una situación con un sistema arcaico de luz. Hay gente aquí que piensa que el UMA debía haberlo arreglado todo un año cuando el mismo Figueroa Jaramillo dijo que le dieran cinco años para arreglar el sistema. Y parte de lo que estamos utilizando es este cambio a gas natural que hasta que llegó Biden era más barato que el petróleo y esta gente lo quiere parar. O sea que miren que ellos tienen éxito. Inevitablemente esto significa que los costos de producir luz suben. Porque para eso es que están trayendo ese gas natural. Así que miren lo que esta gente está verdaderamente buscando. Lo que están buscando es que haya mucho desasosiego, que haya mucha, este, que la gente sienta el cantazo económico. Eso es lo que están buscando verdaderamente. Eso es lo que es. Pero es importante que la gente lo sepa. Porque la historia no lo dice así. La historia como se presenta es que ellos están protegiendo las tortuguitas. Y no que el objetivo verdadero es un objetivo político económico que es ahogar más a la autoridad de energía eléctrica obligándola a generar con plantas de petróleo carísimo en vez de gas natural. Y eso causa un incremento en las facturas que a la misma vez va a causar coraje de la gente con el gobierno. Pero antes que entretoni, lo que necesitas para eso, claro está, es una prensa que no te cuestione y que simplemente repita los reportajes que ya tú lo has escrito a ellos y se lo das en un package. Si tú tienes una prensa que coopera, que repita las cosas tuyas y lo que tú quieres lograr, pues mira, te va a ir bastante bien. Mira, Luis, esta gente no está ni protegiendo a la mariquita, ni protegiendo las tortugas, ni protegiendo los guaraguajos, ni protegiendo ninguna fauna. Están utilizando a la fauna para entorpecer el desarrollo económico de Puerto Rico y decir que aquí hay que hacer la independencia, que este país está en quiebra, que somos colonia, que en eso tiene razón, que la estadidad no nos va a ayudar económicamente porque es muy cara. Aquí el ser humano, en todos los países del mundo, conviven con la fauna. Llegan unos acuerdos de territorio. Parece que Puerto Rico es un país pequeño y no tenemos las grandes extensiones de terreno como ahora hay en los parques nacionales de los Estados Unidos, donde pueden tomar unas medidas de protección de los lobos, de los bisontes, de todo lo que hay en los Estados Unidos, como en España también los hay, pero en Puerto Rico, desgraciadamente, en un país tan mal organizado, desde la época de Muñoz Marín, que no protegió las costas marinas, el mayor culpable que aquí no se haya protegido el Frente Marino se llama Luis Muñoz Marín. Y esa es la realidad. Un país completo y moscoso, que no protegieron el Frente Marino, hicieron, dieron un montón de permisos, y desde la época de Muñoz Marín, que era el que mandaba aquí con un dedo, ha sido el mayor culpable de todo este desastre, que tú vas por Isla Verde, desde el condado, ahora vas al viejo San Juan, y fueron tan estúpidos que cogieron y elevaron las matas que hay allí, y uno no ve el mar tampoco. Este es el único país que yo he visitado, donde tú caminas frente al mar y no lo ves. Porque no se encargaron de planificarlo. Nosotros que hemos ido a Brasil, ¿verdad? Tú tienes, vas a la playa Ipanema, Alevón, te vas a dar cuenta de algo. Todos son, primero la playa y fácilmente 300 pies de playa. Después viene lo que se llama un paseo marino, después el boulevard, y entonces las residencias y los hoteles al otro lado de la avenida. Tú lo sabes que es así. Mira, Luis, en Fort Lauderdale, en el Atlantic Boulevard, que es un frente marítimo también, los hoteles están al otro lado. Por debajo hicieron unas escaleras, y los huéspedes de los hoteles bajan las escaleras por debajo de la carretera y llegan a la playa. Aquí nada de eso se hizo, y estamos pagando la mala ejecución, la mala planificación de los que comandaron a Puerto Rico en los 50, en los 60. Déjame trabajar el otro tema, que es el de la Junta. Hay cuatro notas de la Junta. Primero, la Junta rechazando el plan fiscal de carretera porque solamente incluye un 4% de aumento de peaje cuando ellos quieren 17 más 8% todos los años. El segundo, es la cuestión de los alcaldes, que eso no está claro todavía, qué es lo que van a hacer, pero la Junta ha estado presionando a los alcaldes para que cambien dramáticamente. La tercera, que tiene que ver con la Junta, la Junta opuesta a la reforma laboral, que obviamente va a esbaratar al pequeño comerciante, y la cuarta, la Junta opuesta al modelo del paraíso fiscal, que permite que 24 mil millones de dólares, que dos veces el presupuesto, tres veces, dos veces el presupuesto, no entren al Departamento de Hacienda y que se vayan con el viento. Peter. ¿Y cuál es la sorpresa aquí? Hace seis años el Congreso, un Congreso republicano y un presidente demócrata hicieron ley, promesa. Y tú la lees, y era que te obvio, que en términos legales, para los que hacen quiebra, la Junta viene siendo un síndico. Les voy a explicar lo que pasa en una quiebra corporativa. Capítulo 11. Esto ya no ocurre mucho. Hay una de dos cosas. Tú eres lo que llaman un debtor in possession, o te nombran un síndico. Hoy día no nombran tanto síndico. Pero el problema de promesa es que dice que los oficiales electos territoriales correrán con las operaciones de día a día del territorio, lo cual suena como un debtor in possession, o sea, un deudor en posesión. Y entonces te dice que, sin embargo, que la Junta va a tener la última palabra en todo lo que tenga un efecto fiscal. Que eso suena como un síndico que corre la operación de la compañía. ¿Cuál es el problema? O sea, la juez Swain dijo esto hace cinco años, en una de sus primeras vistas, dijo, si ustedes se van en un tú a tú, se van a quedar trancados. Pues la Junta, a través del tiempo, ha ido ejerciendo sus poderes. Fíjense que no han reemplazado todavía a la generalísima Ollarezco. Esto lo están corriendo para que sepan siete personas que están regados por Estados Unidos y uno que vive aquí en Puerto Rico. Yo no sé cómo están haciendo esto porque no tienen un director ejecutivo que es el que, o sea, Yarezco corría eso de día a día. El punto es que es una Junta que tiene más republicanos que demócratas y están simplemente ejerciendo su visión fiscal. Y la visión fiscal de ellos es no vamos a permitir que Lela vuelva a quebrar otra vez. Así que Lela va a tener que, la expresión en inglés es pay as you go, o sea, pagar sobre la marcha. Y entonces cuando el político, los políticos que son la asamblea legislativa y el gobernador, que son los que sufren el efecto electoral de estas cosas, ellos tratan de decir, espérate, espérate, no así de ellos, a esta gente poco les importa. Dicen, no, 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 te lo vas a tener que chupar. Punto. Y esto va a continuar porque les quiero recordar que no es solamente llegar a un plan de reorganización, que es lo que tenemos, que está ya caminando, es tener acceso a los mercados financieros. En otras palabras, es poder coger prestado otra vez. Y ahora mismo, ninguna de las compañías que hace este tipo de análisis, ni Standard & Poor's, ni Fitch, ni Moody, están analizando los bonos de Puerto Rico. ¿Me entienden? O sea, no hay, o sea, si tú quieres cogerle, darle prestado a Puerto Rico, no hay nadie que te dé un análisis supuestamente objetivo. Así que eso les dice a ustedes lo lejanos que estamos de que nos vuelvan a prestar, chau. Tony, obviamente aquí la Junta tiene razón en la cuestión del desroche. La Junta tiene razón en la cuestión de los alcaldes, de exigirle orden y austeridad a los alcaldes. La Junta tiene razón en esta cuestión de que la llamada de forma laboral lo que hace es repartir dinero con el sector privado, particularmente el pequeño comerciante. Pero hay otras áreas donde no tiene. Tony. Mira, aquí el problema es que desde que esta Junta fue creada por la ley Prometa, se sabía que estos choques a la larga iban a suceder, unos con más fuerza que otros. Aquí hay dos intereses, aquí hay dos gobiernos. Un gobierno que es un general, que es la Junta, y un gobierno que es un soldado raso. No porque el soldado raso tenga menos capacidad que el general, que es la Junta, pero políticamente, jurídicamente hablando, hay una supremacía de esa ley federal que crea la Junta que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con lo fiscal. Y cuando tú pones a la Junta a manejar todo lo que tiene impacto fiscal, prácticamente le está dando todo el poder. Los tribunales, como que han sido muy tímidos, porque yo creo que no se ha planteado el caso correcto, de establecer unos parámetros jurisdiccionales entre la Junta Fiscal, que estoy de acuerdo con Peter, se ha convertido en un síndico, todo hay que pedirle permiso a la Junta y el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que los intereses son completamente diferentes. El gobierno de Puerto Rico son gente electa por el pueblo. Van a elecciones, la Junta no es electa por el pueblo, son nombrados por los senadores y congresistas norteamericanos, y esa es la realidad. Mientras eso no se coordine, va a haber un gobierno, sea PNP, sea popular, gobernando, velando los intereses de los electores y del pueblo. Y una Junta que su lealtad no es el pueblo, tomando decisiones que a todas luces son en contra del bolsillo del pueblo. ¿Por qué? Porque pasados gobiernos, rojos, azules, y los verdes porque no han llegado, han manejado mal las finanzas de este país. Así que yo creo que la Junta, mientras no se resuelva la cuestión colonial de Puerto Rico, esto va a seguir, o sea, estamos todavía, yo esperaba, fíjate, el año pasado, al principio de este año, yo pensaba como que la Junta, había una gran ventana para que la Junta ya pudiera ir recogiendo, haciendo las maletas, pero con las últimas decisiones que se han tomado, las últimas políticas públicas, esto está peor. Yo no critico a Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi no se puede doblar políticamente ante los vaivenes de la Junta, tiene que tomar decisiones y decisiones. No, ni permitir casi un 40% de aumento en las tarifas, que es al cabo de tres años lo que va a pasar, tú lo sabes. Pues claro. Eso, eso, llora ante los ojos de Dios en un momento como este de que la inflación nos está comiendo. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos tomamos el tema de Alexandria Ocasio Cortés. Cuando buscas experiencia y dominio de los temas, tú escuchas a Carmen Jové. Una isla que tiene tan tan poca producción, es muy difícil, así nos sacamos los pies del hoyo, no digo yo, ahora, nos lo sacamos en la década, nos lo sacamos en la década. Ella aborda los temas que nadie discute. Que coja un cantazo grande los jueces con el retiro. Ha comenzado un éxodo de jueces que les quedaba término, uno, les quedaba edad y se han ido. De lunes a viernes a las 12 de la tarde, tú escuchas a Carmen Jové por Notiuno 630. Primera fiscalizando a tres años de su partida. Cuando un amigo se va Recortemos y celebremos su vida en las voces de Dani Rivera Chucho Avellanet Notiuno 630 presenta Castillos en el aire Recordando a Alberto Cortés Centro de Bellas Artes Domingo 14 de Agosto Boletos exclusivamente en Tiquetera En Churches las mañanas siempre son frescas pues solo los productos de la mejor calidad logran llegar a nuestros restaurantes Huevos del país pan criollo y brioche horneados diariamente leche fresca de nuestros campos café 100% de adjuntas molido y colado al momento Usamos lo mejor y de aquí para preparar tu desayuno cada mañana más de 10 opciones desde 1.59 en Churches Soy Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado la Alternativa de Salud del Pensionado y la Pensionada Puerto Riqueña todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Notiuno 630 recuerda la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles te da más y mejores beneficios ampliados miércoles a las 3 y 30 por Noti1 te esperamos padre, madre o encargado si tienes un menor dependiente de 17 años o menos hay miles de dólares para tu familia completa la forma 1040 PR y podrás recibir hasta 3,600 dólares por cada menor elegible de 0 a 5 años y 3,000 dólares por cada menor elegible de 6 a 17 años infórmate hoy llama al centro de información y referido 211 United Way de Puerto Rico es verano y si tienes bajón de carro nuevo arranca para el bajón de Toyota de Bayamón llama al 334-1604 que vamos a bajar el inventario cueste lo que cueste y te llevas tanque lleno alfombras 10 años de asistencia en carretera garantía de por vida y 5 años de cambios de aceite y filtro en corolla CHR Hatchback 4Runners Highlanders y Tacomas es el bajón de Toyota de Bayamón 334-1604 334-1604 quieres maximizar tu dinero sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento tu dinero seguro con los expertos en seguros y planificación financiera Ángelo Díaz y Pedro Astacio en estos tiempos de retos económicos asesórate bien porque en la crisis no se improvisa para más información contáctalos al 787-220-7775 220-7775 220-7775 Te mandaste Usa Arnic Care para aliviar esos dolores de a diario en gel crema o rolón Arnic Care alivia el dolor muscular el entumecimiento la hinchazón y los moretones búscalo en farmacias y Health Food usa Arnic Care de Boyron y siéntete mejor más rápido y naturalmente Hablemos claro el sistema eléctrico es ineficiente débil y caro y los afectados son tus seres queridos permite que el sol trabaje para ti y llámanos al 787-493-0700 Planet Solar Suiza 80 años contigo Somos Noti1 630 Noti1 630 Primera Fiscalizando Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes soy Erick Figueroa y usted escucha Noti1 630 Primera Fiscalizando última hora 1 y 30 El gobernador Pedro Pierluisi aseguró en el programa Pelota Dura que el desarrollo turístico será mejor este año que durante el peor momento el año pasado de la propagación del COVID-19 interviene Ferdinand Pérez ¿Qué está pasando a nivel mundial? Que el turista puede tiene opciones o se queden hoteles o se queden paradores o alquila una propiedad y aquí en Puerto Rico tenemos un inventario de propiedades para alquiler el 95% más de boricua estamos hablando de segundas residencias apartamentos de playa pueden ser hasta fincas con una creatividad brutal que han construido la facilidad y entonces viene el turista alquila un vehículo de motor y se va a pasear turisteando que es la campaña más pegajosa mejor que ha tenido la compañía de turismo para el turismo interno realmente se puede aplicar para el turista de afuera porque lo que hace turisteando es decirle explora explora lo que la isla ofrece así que empiezo por ahí segundo también ven los datos las estadísticas de que esta industria le fue muy bien dentro de la pandemia que es algo bien inusual el año pasado fue un año excelente y este año va todavía mejor así que lo que tenemos que hacer claro usamos los fondos federales estratégicamente para complementar los locales para que la industria se promueva como nunca antes en medios tradicionales digitales como otra vez tanto localmente como internacionalmente notí uno última hora una de treinta y uno el gobernador el analista de política Luis Dávila Colón reiteró en su programa en la mirilla que la controversial reforma laboral golpea con fuerza a los pequeños y medianos comerciantes del país quien lo siente es el ferretero el farmacéutico el dueño de la farmacia el dueño de la tiendita el dueño de la boutique la dueña de la boutique el barbero son los pequeños negociantes los que van a pagar la cuenta de Santa Claus la lista de Santa Claus que está haciendo el partido comunista de Puerto Rico con los idiotas del PNP y el PPD rindiéndole y sirviéndole de Sanedrín de la Men y que es lo que tiene pues aumenta las vacaciones en la empresa privada quien paga el patrono privado aumenta las licencias por enfermedad reduce las horas para cualificar por el bono de navidad le da reduce el proceso probatorio todo eso a cuenta de los detallistas de Puerto Rico ese es el ejemplo clásico del populismo de la mentalidad comunista que ha regido a Puerto Rico donde el gobierno le dice al sector privado lo que tiene que pagar y los términos que le tienen que dar a los empleados porque el empleado ¿verdad? tiene que estar el empleado privado tiene que tener los mismos derechos que el empleado público y por eso la gente se nos va por eso los pequeños comerciantes prefieren montar un chinchorro en Texas o montar un chinchorro en Kissimmee que venir a lidiar con la dictadura esta que lo que hace es ahogarlo ahogarlo y nuevamente por lo menos ahí quien puso el freno es la junta porque tienen toda la razón Noti 1 última hora 1 y 33 el ex secretario de asuntos públicos Armón Rosario consideró en el programa Apalo Limpio que los efectos de las enmiendas a la reforma laboral para los pequeños y medianos comerciantes será devastador ayer la junta emitió una misiva al gobernador para que no la firmara porque incumplía con el plan fiscal y que haría que Puerto Rico fuera menos atractivo para inversiones que son parte de las predicciones económicas que tiene el plan fiscal y por ahí se amarran para impugnar una determinación que fue democráticamente aprobada porque los representantes del pueblo son los que aprobaron esta medida en la asamblea legislativa aunque yo entienda que es populismo que estamos cayendo en dar derechos que pagan otros cada vez que un legislador propone esta gran idea yo me pregunto pero donde lo vamos a pagar será que el gobierno va a reducir de su presupuesto para cubrir eso o será que se lo van a pasar un tercero y cuando viene el salario mínimo o la reforma laboral están siendo Santa Claus yo regalo pero no lo pago yo lo paga la empresa privada con el efecto que eso tiene principalmente en los pequeños y medianos comerciantes la farmacia el colmadito el taller de mecánica que tienen 5, 6, 7, 8 empleados este efecto en ellos es devastador Noti 1, última hora 1 y 34 el director de área operacional de Humacao de la autoridad de acueductos y alcantarillados José Cruz Alicea informó ayer sobre trabajos de limpieza en las represas Guayabota y Guayanés en Yabucoa mañana miércoles y el próximo jueves respectivamente así mismo el próximo viernes se realizará la limpieza de las represas Seiba Sur de Juncos todas en horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde como parte de nuestro plan de trabajo para el mantenimiento de las represas y plantas de filtros y la mitigación de los efectos de la sequía que enfrentamos llevaremos a cabo la limpieza y profundización de la toma de aguas crudas de las represas Guayabota y Guayanés en Yabucoa y Seiba Sur de Juncos explicó Cruz Alicea en declaraciones escritas y estas son las noticias del momento Noti 1, 6, 30 Primera Fiscalizando Última hora 1 y 35 Nadie te da más noticias que Noti 1, 6, 30 6, 30 Primera Fiscalizando Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1, 6, 30 Vamos a regresar y vamos a empezar con el tema de Alexandria Ocasio Cortés la entrevista que le hace el nuevo día que sale en defensa del español que básicamente dice que Puerto Rico es una cultura independiente que dice que hay que hablar y revisar lo que es una mayoría o una supermayoría que la cultura no es negociable que hay que negociar con los federales quien va a asumir la deuda pública que los asuntos fiscales bajo la estadidad tienen que estar puestos y que se discutió nuevamente si puede ser auto ejecutable la estadidad y eso hay que discutirlo también prácticamente es reescribir todo el proyecto empiezo contigo pero Tony mira es que pensar que Alexandra Ocasio Cortés va a apoyar la estadidad como la debe apoyar eso es pensar que Mickey Mouse vuela en el espacio en una bicicleta o una bicicleta de motor ella claramente aquí hay aquí hay una gran componenda yo creo que tú y yo lo hemos hablado fuera del aire donde se está creando una estructura para consultarle al país hacer el ELA liquidado políticamente ponerle trabajo a la estadidad y establecer un mecanismo para que Puerto Rico logre la independencia mediante el voto crear caos en Puerto Rico todo el desarrollo se critica y Alexandra Ocasio Cortés es coautora coconspiradora de este mecanismo procesal que se está creando en el Congreso de los Estados Unidos por lo menos en la Cámara si ella si se hace una consulta al país y hay una mayoría tiene que ser auto ejecutable porque entonces vamos a estar toda la vida en consulta lo que sucede es que ellos muy bien saben que la estadidad es mayoritariamente es mayoritario en Puerto Rico electoralmente y y como ellos pueden desbancar ah creándole unos por ciento creándole unas píldoras venenosas en el proyecto estableciendo unas condiciones para que la estadidad no sea viable y si tú eliminas la estadidad y repito para que me escuchen bien bien los electores estadistas si se le pone trabajo a la estadidad y el ELA no es reconocido ya que queda república asociada o la independencia así que por eso que yo creo y para finalizar este turno nos estamos jugando el futuro en este momento el futuro del estatus político de Puerto Rico y si no nos dedicamos y lo que te dije ayer fuera del aire los independentistas aprovechan cualquier parada de G.I. Joe de Macy la que sea y se dan a conocer y mandan mensajes y los estadistas lloriquean en la radio el otro día ay como es posible que hayan ido allí y hayan hecho esto ay como es posible que Juan Dalmau vaya a la escuela pues haga lo mismo no lloriqueen más Peter Miller bueno el problema que yo tengo con esa nota quien la escribe los americanos los angliparlantes tienen un comentario un dicho que es consider the source y aquí el source es Chonky fake news delgado Chonky lleva como cuatro días corridos escribiendo nota tras nota antiestadista para creerle a Chonky tú tienes que ignorar lo que pasó cuando vino Pancho Villa Grijalva y la misma AOC que dijo que dijo AOC cuando estuvo aquí hace par de fin de semanas atrás yo le puedo decir lo que ella dijo nada nada ahí era el momento de ella venir y guapetonearse y venir y coger el mic se quedó calladita que pasó cuando Nidia Velasquez se reunió con los Happy Colonials del PPD que trajeron a su escuadrón medralla Sila Alejandro Héctor Luis todos ellos están allí y vino Nidia y les dijo en la cara para afuera el ELA se acabó que pasó cuando se reunieron con los del PIP ahí fue que los del PIP se convirtieron en el nuevo PPD queremos independencia pero con programas federales con chavos federales con ciudadanía americana recuerdan eso fue lo que pasó en vivo y a colores y entonces ahora tienes un tipo que es altamente conocido por nosotros como ser un propagandista antiestadista con un fracatán de cuentos la realidad innegable es que este es un proyecto que lo presentó ahora Steny Hoyer y quien es Steny Hoyer el número 2 de la cámara lo hizo con AOC paraíta al lado de él ella dijo algo ese día entonces porque ahora salen estos comentarios de gente que nunca había dicho nada y cuando están aquí se quedan callados yo tengo mis dudas con todo esto AOC no hay duda que es una congresista bien bien ignorante de cosas básicas recuerden que esta es la mujer que dijo que el Green New Deal se pagaba si tú no construías un par de portaaviones nucleares y el Green New Deal cuesta 30 trillones y un portaaviones nuclear cuesta 20 mil millones si usted no entiende la diferencia exponencial que hay está también la misma señora que le dijo Anderson Cooper que era más importante los sentimientos que ella tenía versus los hechos entonces que Anderson Cooper se la quedó mirando y dijo pero los hechos son importantes y ella bueno pero yo me siento de esta manera el punto es este proyecto lo está empujando ahora y por eso es que es histórico el liderato de la cámara no había ni jamás había habido un proyecto empujado por el liderato de la cámara y número 2 es un proyecto de consenso o sea cuando tiene una Nidia Velázquez que ha estado 30 años empujando el ELA o defendiéndolo en el congreso y mira la cara a sus antiguos aliados y les dice se acabó el pan de piquito eso es lo que yo sé que es verdad lo que escribe a Chonky veremos mira un gran amigo mío que nos está escuchando independentista un fuerte abrazo me pregunta me dice pero Jennifer es parte de la componenda no es que se aparte de la componenda en esta lucha descolonizadora hemos visto que en el congreso hay que estar tumbando paredes todos los días se tumbó la pared ya de Lela pues jamás nadie pensó que Nidia Velázquez le fuera a hacer eso a Lela por razones que yo desconozco o porque se convenció o porque la convencieron eliminaron a Lela Jennifer no podía estar afuera de esto que iba a decir adiós porque Jennifer no está participando en esto si como quiera que sea una consulta que se le va a hacer al país a Puerto Rico tenía que estar allí pero fíjate que en Puerto Rico cuando se tomaron una foto que yo la vi en el periódico todas se juntaron en una esquina con las representantes salientes Nogales y a Jennifer la dejaron en una esquinita pero Jennifer tiene que combatir tiene que combatir como congresista así que yo creo que a la larga hay que estar muy pendiente a las movidas que se están dando en el congreso creando una creando un ambiente para lo más probable crear un escenario independentista en Puerto Rico que en este momento y a largo plazo 10 o 20 años no veo que tenga una mayoría electoral que han adelantado claro que han adelantado porque los dos partidos políticos mayoritarios han tenido tanto caso de corrupción que la gente el elector se ha molestado y mira para el lado y no ve una otra fuerza que no sea estos juntes independentistas que no es malo pero no no tienen el el fervor del pueblo en este momento y esa es la realidad que tenemos que vigilar fíjense que todo es una píldora venenosa nadie ha cuestionado que se hable en serio la cuestión del lenguaje nadie ha cuestionado la cultura que es cuestión de lo que es la libertad individual nadie puede cambiar la historia de que la estadidad solamente requiere mayoría simple pero aparte de eso la desigualdad o sea es mayoría simple para la independencia y la liberación pero una super mayoría para la estadidad lo otro nadie ha cuestionado que sea auto ejecutable para la independencia y la libre asociación pero no puede ser para la estadidad fíjense que los cuatro temas básicos que ella toma son cuatro temas que son barreras antiestadistas Peter bueno pero le estás creyendo a Chonky porque ella no puso hacer el proyecto de consenso porque no están esas cosas ahí porque ella ni las trajo porque ella no las mencionó o sea yo tengo problemas severos de que la mujer estuvo aquí un fin de semana completo se reunió con gente y no dijo nada de eso y ahora de repente allá en Washington sale con estas loqueras perdona que te interrumpa porque la guerra de ellas en el congreso no es aquí ¿quiere saber algo más de ellos? si está categorizada como una de las congresistas más ineficientes yo creo que si se aprueban este proyecto va a ser el proyecto que ella es que ella es conspiciadora que se aprueba o sea nadie me puede mencionar a mí una pieza de legislación que por lo menos haya salido de un comité que haya empujado esta señora porque lo de ella es estar en twitter estar en instagram estar en facebook hacer estos comentarios incendiarios que los conservadores se vuelven locos pero cuando tú ves el trabajo tú dices pero ya no he hecho mucho mira yo lo que sé es que aquí hubo un hito histórico porque lograron que Nidia Velasquez que después de Putierre era la defensora más grande que había de Lela este cambiara hay otra cosa que tampoco mencionan aquí mucho y es que Putierre hace unos añitos atrás y yo sé que tú te recuerdas de esto Luis presentó un proyecto de independencia ¿cuántos auspiciadores tuvo? ¿cuántas vistas tuvo? ¡cero! ¡cero! ¡nadie lo apoyó! se quedó mira lo que están buscando esta gente como siempre han buscado es que se quede el Estado Libre Asociado eso es todo o sea cuando tú ves los comentarios cuando tú ves que Menéndez que es el gran aliado de Lela en el Senado inicialmente dijo a mí ese proyecto de conceso no está tan mal ahora vinieron y le cayeron encima para asegurarse de que esto se muera en el Senado pero yo lo que veo es que el gran reto para Jennifer porque honestamente yo creo que AOC ni para PUL ni para Banca mira esta es una señora que pidió entrar al Comité de Finanzas de la Cámara y los propios demócratas votaron 40 a 10 a no dejarle entrar ok ella es una o sea ella es una que para las las redes ABCCV es en visito esa gente la adora porque ella es dice cosas que son este taquillera pero en términos de sus colegas allá adentro ella tiene por eso que tiene el squad que son 3 o 4 que ninguna de ellas promueve nada que salga que se apruebe en la cámara pero salen en las redes todo el tiempo el hecho es que están yo los veo bien bien y cuando yo digo de quien estoy hablando los colonialistas los veo bien desesperados de que este hito histórico de que el liderato de la cámara esté empujando el proyecto de que hay un proyecto de consenso vinieron aquí no se dieron cuenta y lo repito nada de lo que está escribiendo este hombre delgado salió cuando esta gente estuvo aquí estuvieron aquí porque no dijeron eso cuando estaban aquí no no ahora supuestamente lo están diciendo por allá yo tengo miseria estoy bien escéptico con eso es que mira la palabra consenso que yo la oye ojalá que todo todo en el mundo sea en consenso en Puerto Rico se ha demostrado que la palabra consenso aplica en la teoría porque a la larga y lo digo y lo repito prevalece la mayoría cuando en una democracia se vota se vota para elegir o un candidato o a elegir una propuesta y todo el mundo tiene las oportunidades y tiene que prevalecer la mayoría las mayorías se escuchan se pueden intercalar posiciones pero el proyecto mayoritario es el que tiene es el que tiene que prevalecer el día en las dictaduras muchas veces prevalece la minoría por miedo porque tienen la fuerza porque tienen la milicia porque tienen la fabricación porque te cierran los periódicos pero en este país el consenso no se puede hacer todo por consenso uno trata pero a la larga el que tenga la mayoría tiene que prevalecer y la minoría tiene derecho al pataleo bueno déjame traer una cosa también que a mí me parece que es absurdo que estas personas que hablan inglés y español toda la vida que viven en los Estados Unidos que se va se persignan todos los días con la bandera puertorriqueña y la puertorriqueñidad vengan a decirnos que en la estadidad se pierde la puertorriqueñidad y el idioma hablando los dos idiomas Peter es una loquera es que nuevamente esto es lo que yo jamás oído a EOSI decir una cosa así primero que EOSI habla mucho más inglés que español ok lo de la cultura y todo eso yo siempre lo he matado de esta manera si esto es tan horrible como es que dos de tres puertorriqueños viven en un estado cuando un puertorriqueño se va de Puerto Rico yo no los veo llegando en YOL a la República Dominicana yo no los veo cogiendo para Trinidad y Tobago no los veo cogiendo para Sudamérica si van para España es porque van a estudiar un año y regresan la inmensa mayoría el hecho es que en el censo hay nueve millones de personas que se identifican como puertorriqueños y de eso como 5.8 millones que yo los redondeo a seis se identifican como puertorriqueños y viven en los estados donde están esos cuentos de horror donde están esos cuentos de racismo virulento y de todas estas otras loqueras que estos charlatanes repiten ahora para ese tipo de cosas necesitas una prensa a la calle colonial que repita esas loqueras cuando la realidad es otra yo aquí oigo y particularmente con puertorriqueños de clase media alta estuve en Aspen estuve en Vail no voy para Vermont ustedes saben de lo que estoy hablando hay mucha gente aquí que todos los inviernos se va a esquiar a Estados Unidos diablo si tú quieres hablar de un deporte más norteño que ese contra eso no quita nada esto es la esa es la mentalidad de esta de que si no eres esto eres aquello mira este ese gran mito que que bueno que estemos hablando que se pierde la puertorriqueñidad eso es falso el día que Puerto Rico sea estado Puerto Rico va a estar geográficamente vamos a estar siendo estamos en el Caribe la isla no se va a mover y se va a integrar allá a Estados Unidos territorialmente y vamos a seguir teniendo las mismas culturas tú sabes cuando se pierde en el mundo entero cuando la gente se muda de un país a otro y la segunda o la tercera generación que nacen allá como ya se desvincula se desvincula un poco de su país se tornan ciudadanos culturalmente de donde nacieron de donde se criaron eso pasa en todo el mundo un español que se muda a Brasil y sus nietos probablemente nacieron se criaron en Brasil y hablarían portugués y poco español a menos que le hablen español en las casas así que ese ese miedo la puertorriqueñidad no se pierde la gente cuando se muda y tienen hijos y tienen nietos ahí es que puede haber una integración cultural pero los que nos quedamos en el Caribe viviendo los que seguimos en Puerto Rico te aseguro que vamos a seguir siendo los que somos puertorriqueños España tiene varias comunidades muchas comunidades autónomas el vaco no pierde su cultura el gallego no la pierde el asturiano no la pierde el catalán no la pierde ese mito que es un miedo que le quieren meter a los puertorriqueños no le hagan caso lo que es increíble es que ese titular haga titular en el nuevo día el día después que reseñaron o el dos días después el gran desfile puertorriqueño de Nueva York reseñando la existencia de la cultura puertorriqueña y el lenguaje en la quinta avenida son cosas que se ven nada más aquí absurda gracias a Tony y gracias a Peter por estar conmigo en el día de hoy mis amigos con eso concluimos las labores aquí en Sumirilla por ahí viene Carmen Jovet viene Zulman Rosario Quique Cruz Falú y siga usted en sintonía con toda